A sólo cuatro capítulos de su final de temporada. ¿Qué hace ahí aquí? Va llegando a su fin el engaño. Hola, pía. Las mentiras. ¿Y qué se traen ustedes dos? Y la traición. Así que en una semana te casas, maca. Al fondo hay sitio. Última semana. Hoy después de EEG en América.